Decreto. Nómbrase a contar de esta fecha como ministros de Estado en las carteras que se indican a las siguientes personas, quienes por razones impostergables de buen servicio, deberán cumplir sus funciones en la fecha señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Don Claudio Patricio Alvarado Andrade, en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. ¿Juráis o prometéis cumplir fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido, conforme a la Constitución y las leyes? Bienvenido.